Bienvenidos, bienvenidos, hola a toto Fem cançons per nadons amb ilusión Cante yo, cantes tú, canten dos junts Bale yo, bailes tú, bailen dos junts Música, música, am tot el cor Hola, hola chicos, os digo al llegar Un besito lindo os quiero mandar Hola, hola chicas, os digo al llegar Un besito lindo os quiero mandar Bienvenidos a la isla de la música Hoy os quiero presentar a cuatro instrumentos que me apasionan Son los de la familia de la cuerda frotada El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo Vamos a conocerlos El primer instrumento que os quiero presentar es el violín De esta familia, el violín es el instrumento que tiene la caja de resonancia y el cuerpo más pequeñito y más estrecho Por eso en parte es el más agudo El que canta y suena muy alto, el que canta y suena muy alto, muy agudo, ¿sí? Tiene cuatro cuerdas Cuerda de mi Cuerda de la Cuerda de la La más grave, solo Decimos que es de la familia de cuerda frotada porque con el arco, que tiene unos pelitos aquí muy chulos de crin y cola de caballo con un poquito de resina de árbol conseguimos que roce y frote la cuerda y eso hace que vibre y dentro de la caja de resonancia lo que conseguimos es que el sonido se expanda y dure mucho tiempo. Por eso decimos que es de cuerda frotada, pero también es verdad que podemos tocar ocasionalmente con cuerda percutida, con pichicato. A ver cómo suena. Mireu tots com toca el violí, nyibu-nyibu-nyi, nyibu-nyibu-nyi, sempre és així com sona. El segundo instrumento de la familia de la cuerda frotada que os quiero presentar es la viola. Si os fijáis la viola es más grande todavía que el violín y tiene una caja de resonancia también más amplia y más ancha. La viola no tiene la cuerda tan aguda que tiene el violín ese eco, no lo tiene. Directamente las violas comienzan en el la, en la segunda cuerda que tiene el violín. Así es que vamos a escuchar cómo suena y no sólo la altura, sino fijaros el timbre, el color de la viola no es igual que el del violín. ¡Guau! Esta última cuerda. ¿Quién es esta cuerda? Hemos dicho que tenemos el la, el re, el sol, igual que el violín, pero do. Un do muy grave, que resuena fantástico. Y la caja de resonancia hace que dure un montón de tiempo su sonido. A ver cómo sonaría también el pichicato. ¡Guau! Pues vamos a escuchar cómo suena la viola. ¡Ini deo, ñaú, 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 sí, que suena la violín. El tercer integrante de nuestra familia es el violonchelo. Para los amigos, el chelo. Fijaros que tiene una caja de resonancia súper grande. Mirad, mirad. Toma, toma. Vamos a ver cómo suena la primera cuerda, que es cuerda de la O. Como hemos dicho, también podemos tocarle un pichicato. Y sigue resonando. Me encanta el chelo. Y a vosotros, vamos a escuchar un concierto. Mireu tots com sona el violonchelo. Ñegu, 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 Ñeg su casa. Porque fijaros que ya no se toca ni centavo. Es que tienes que tocarlo de pie, es gigante. Y tiene una caja de resonancia incluso más grande que la del chelo. ¿Queréis verla? ¿Sí? Venga, pues vamos a ver ese libro. ¿Qué os ha parecido? Es que es una maravilla escuchar tocar a los instrumentos de cuerda frotada. A mí me encanta. Yo, vamos, me encanta el de conciertos y escucharlos. Me encanta ponerme vídeos en YouTube y escucharlos. Que por cierto, que no se os olvide, suscribiros ya mismo a nuestros canales. Cordes Español Educatil y Violín Suzuki. Casi se me olvida. Aquí debajo, en la cajita de descripción, tenéis un enlace a nuestra escuela Suzuki en Alboraya. Cordes Español Educatil. Si queréis tocar cualquiera de estos instrumentos de este vídeo, por favor llamadnos, que estaremos encantados de conoceros y daros clase.